El partido de hoy. Kodi quiere que aplique la del occupation, los billetazos de Rubén. Oh, no, blockade de toque emociones. Nada más, para añadir antes de que se mueva el balón, recuerden, en la vida real, o sea, en la liga BMW MX, América venció por la mínima al Guadalajara, así que hoy, Arsenal Style tiene en sus manos, literal, cobrarse la revancha. Exacto, dos minutos, cuidado, porque puede ser porque América tuvo la oportunidad de Arsenal Style, que todos sabemos que es un gran jugador. El día de hoy Tichinobu tiene que demostrar que también la grandeza del club y el talento que tiene Tichinobu esta noche tienen que salir a brillar, sin embargo un rival muy difícil a vencer esta noche de Arsenal Style que por supuesto no se va a dejar, no va a doblar las manos, ya el América tuvo la primera de la noche de Arsenal Style, es un jugador bastante contundente, lo puede demostrar en esta jugada, cuidado con Marín que hace, él recorta la pinta que dispara, quiere meterse al fondo, le mete la pierna, en esto era probablemente falta el árbitro, no la deja correr, intenta mandar el centro, Balón por arriba, fue de Cereza, intentó estirar la pierna, Marín le dice que estuvo buena, Malagón que no salió para capturar ese esférico, revienta rápidamente la pelota y ojo porque las Chivas quieren meter el primero, tanto el América como las Chivas quieren empezar a mojar la brochita, cuidado con el que es Alvarado, que es buena, ¡ahhh! ¡Malagón! 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 ¡Malagón la primera de la noche! Manda un pase filtrado, se termina equivocando, Briseño mandando a su jugador a correr, manda a correr también a Cowell, todos están arriba, tienen cuatro, tiene la intenta bien, estiró la pierna en el defensa del América, Jabairo que no sabe con quién moverse, puede intentar Twitch Nobu, se termina equivocando en el pase, Marín que tiene dos opciones, visualiza de manera perfecta Alvarado, Ed Cowell que quiere mandar el centro, ¡qué buen pase! Llegó a su destino, esta puede ser el disparo, se lleva a disparar, recupera otra vez la pelota, tenemos partido señoras y señores, está defendiendo bastante bien Twitch Nobu, pero de Arsenal está demostrando el porqué en la actualidad de Stop 1 en este e-torneo, cuidado porque el rebote le puede caer a las Chivas, esta puede ser, quiso mandar el disparo, rebotó en el defensa del América, Kerry Martin que pide la pelota, la recaptura, está jugando bastante al pelotazo, el jugador del América, pero no descontundente en estos pases, cuidado Colomarín que se da la media vuelta, otra vez el América, se da la media vuelta, ¡ay! ¡Tiene desviado Alvarado! Otra vez Alvarado que intenta cerca del área poner el primero para el Guadalajara, está jugando muy bien de Arsenal Style al toque, pero el América también está defendiendo bastante bien, tenemos partidos, sin embargo, aquí es donde se nota que de Arsenal Style tanto defiende como ataca, se está quedando un poquito corto Twitch Nobu en el ataque, aquí puede ser esta para el Marín, ¡qué recorte acaba de hacer! ¡La pinta que iba a tirar Marín el disparo, se prepara, tira punta, sale hacia arriba el esférico! Malagón la juega rápidamente, 21 se termina equivocando, el error de Malagón, le puede costar el partido, mete cuerpo, pelea en el esférico, le quiere quitar la pelota, que viene Araujo, que viene Araujo quitando el esférico para que no hubiera problemas, el América se está equivocando bastante en los pases, pelota elevada, Marín que quiere capturar la pelota y juega el pelotazo otra vez, Brian Rodríguez que ya lo encaran, le roban rápidamente el esférico, Sepúlveda con Beltrán, otra vez filtrando la pelota a mitad de la luna, Marín quiere intentar el disparo al balado, ¡qué buen pacto! Aparece Calderón para cortarle la inspiración, la jugada al Chivas, ojo con Cowell que puede mandar el cinto, aparece Malagón, capturando la pelota, minuto 27, está defendiendo muy bien, lo repito, el buen Twitch Nobu, sin embargo le falta por ahí un poco más en el ataque, ojo porque Marín esta puede ser para Henry Martín, nada para nadie, recortan otra vez las inspiraciones del buen Yabairo que quería salir por toda la banda, el pase filtrado nuevamente a Araujo que ya impidió que cayera un gol para el Chivas Real de Guadalajara, la pelota sale, saque de manos, Yabairo la va a sacar rápidamente, no quiere perder el tiempo, minuto 31, Jonathan Dos Santos la pone con Alan Cervantes que se termina nuevamente equivocando en el pase, Guzmán recupera otra vez la pelota, intenta mandar por arriba, que jugadas están armando, se termina otra vez equivocando el buen Arsenal style, que puede llegar a terminar una jugada gracias a la defensa que está teniendo en esta ocasión el buen Twitch Nobu, Cowell que se termina equivocando también al estirar la pieza en la otra dirección, exactamente, porque las Chivas están siendo muy contundentes al ataque, la pelota que no sale, recupera bastante bien Brian Rodríguez, perdió la pelota, Beltrán se quiere aprovechar del error, gol esta puede ser la Chivas Rayadas de Guadalajara, gol, 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 de la Chivas, muy bien, aparece el minuto 36, la Chivas Rayadas del Guadalajara, cobrando venganza ante el América, uno por cero, ya se pinta el marcador, mi Rubén, y fíjate que justo me parece que se veía venir, que no se malentienda, me parece que la postura de Nobu fue aguantar, aguantar, estaba muy tirado atrás, sí estaba defendiendo muy bien, pero en cualquier momento de Arsenal style, con su capacidad, iba a encontrar el hueco, y ahí está, se generó el hueco, lo aprovechó, y uno por cero, ahora me parece lo complicado de vender para Nobu es eso, tratar de ir hacia el frente sin recibir mayor daño. Exacto, yo creo que sí, está siendo muy contundente en la defensa, el buen Twitch Soy Nobu, sin embargo, en cuanto a ataques, se está quedando un poquito corto mi Cody. Sí, la verdad que es de los errores, ¿no? He visto algunos errores. Cuidado con Cowell, que se quiere meter al área, Cowell, que no le quita la pelota, le cae el rebote, cabezazo, está sobre el disparo, ¡palo! Marin, que quiso poner el segundo para el Guadalajara, se lo impidió el poste y las acciones continúan, de Arsenal style quiere el segundo para su club, cuidado con estos errores que le pueden costar el partido, saca la pelota como de lugar, minuto 44, y le falta por ahí todavía un poquito al Twitch Nobu, mi Cody. Sí, lo que mencionaba de los errores, ¿no? Los errores defensivos es lo que le están costando ahí, en la primera jugada igual que un error, un pase malo, y miren que Selic no perdona, ¿eh? Ojo porque va, va, no marca falta, señores y señores, esto es falta a favor de la América, parece ser que solo va a despejar la pelota a Malagón, no va a tener una última jugada en la América para poder hacerle daño antes de que terminen estos primeros 45 minutos, pero de Arsenal style que quiere aprovechar hasta el último minuto, va a mandar el centro, dispara, ¡ah, qué buena! ¡Intenta el disparo! ¡Ah, qué buena! ¡Qué bien! ¡Cooool! 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 ¡Ahí está el código, señores y señores! ¡600! ¡600 pesos! ¡No 200! ¡No 300! ¡No 400! ¡No 500! ¡600 pesos! ¡Por el 2 por 0 de la chiva, señores y señores! ¡El probo ya lo visto! ¡Mira, el probo es exigente! ¡Ah, pero, pero, ¿cómo? ¡El probo es exigente! ¡Pero hagan algo, no! ¡No, no, no! ¡Exacto! es que se tienen que poner listos para tomar el screenshot, meterle velocidad al lápiz, y así es como termina este primer tiempo. Así es como termina este primer tiempo, mi Rubén. Dos por cero, las Chivas del Guadalajara ganándole a la América. Goles, emociones y un código, mi Rubén. Qué buen clásico, hay premios, hay goles y demás. Si no hubo, a ver, yo te invito, te lo digo como consejo, porque seguramente yo estaría igual que tú, defendiéndome ante de Arsenal Style, ¿no? Ve un poquito hacia el frente, con el riesgo que es única, porque aquí por el partido, 600 pesotes, Cody, ¿qué puede hacer con 600 pesotes en el eFootball? A ver, se pueden comprar 3,000 monedas de eFootball, 3,000 monedas que vamos, pueden comprar 30 jugadores, chicos, 30 jugadores de la caja de leyendas, acaba de salir esta semana, jugadores Showtime de la Premier League, acabamos de mencionar lo del jugador del mes de la liga BBVA MX, pueden ahorrarlas para obtener ese jugador, así que chicos, pueden hacer bastantes cosas con esas 3,000 monedas, 3,000 monedas. Ojo con el pase filtrado que quiso el América empezarle ya a hacer un poco de daño al Guadalajara, sin embargo, no puede ser un poco contundente, se termina equivocando, Marín recuperando la pelota, ¡Malagón! Bien, Marín sale por la pelota, capturándola sin problema alguno, Marín se tarda bastante en ese disparo para poner el 3 por 0, favor las chivas rayadas del Guadalajara, muy bien por la salida de Malagón, muy bien por parte de Twitch, hoy no aguantándola y no desesperándose, 2 por 0, señores y señores, de Arsenal Style quiere meter el tercero pase filtrado. ¡Malagón como en la vida de Real, señores y señores! Rubén, la próxima vez que vayas al Guadalajara no te van a recibir con nada. Perdón por que parezca, perdón. Fue el gol y Malagón atajando. ¡Tenemos partido, Rubén! Y qué bien están jugando los dos, digo, evidentemente sabemos que de Arsenal Style es el favorito, lo ha manifestado a lo largo de las semanas, pero, pero Nobu se soltó el pelo, se soltó la greña para esa segunda parte, ya fue hacia adelante, sí dejó unos huequitos, pero al final de cuentas se trata, ¿no? De brindar espectáculo, de ir hacia adelante en busca del empate, de busca de rescatar un punto, es el clásico de México y evidentemente no quieres perder contra tu rival. Vamos a ver si a Nobu le alcanza o si Arsenal Style marca más. Exacto, se juegan los tres puntos y se juega prácticamente el orgullo en este encuentro. Cuidado con Conwell, le pone la pelota, ojo porque la va a intentar, bien, la defensa se termina equivocando, nuevamente la defensa de la América le toca ahora resolver rápidamente para que no le caigan ningún gol, pero a ti te puede caer, pero un premio escaneando los códigos QR que están aquí en la parte de arriba, cuidado con Gavairo que puede meterse al área, bien, Orozco, sin problema alguno, capturando la pelota, que también captura esos premios con estos códigos QR, señoras y señores, no solo pierdan también estas dinámicas tanto para la plataforma de Twitch como para la plataforma de YouTube, diría mi tía. 61 minutos, señoras y señores, cuidado con Conwell que quiere darse la media vuelta e intentar mandar el pase filtrado, ahora es el América que lo vemos más contundente y más preciso en el ataque, cuidado con Cervantes que se da la media vuelta, Diego Valdés que le va a disparar. ¡Uy! ¡Qué pulvera! Estuvo a punto de meter autogol, sin embargo pide calma, tranquilidad, Valdés que miró la oportunidad para el disparo y esto es tiro de esquina para el América, señoras y señores, vamos a ver si Twitch Nobu estuvo entrenando los tiros de esquina, cabezazo, y esto porque se puede venir el contragolpe, Alvarado que se termine equivocando, no, si llegó la pelota a su destino, puede ser el contragolpe para el Chivas. Se procede la pelota, manda a correr a su gol, bien, bien filtrado, Alvarado nuevamente intenta meter a todos sus jugadores al área, le va a pegar, bien el recorte y ahora aparece otra vez en la defensa de la América para que no avance más el Guadalajara y no le caiga el tercero, Alvarado nuevamente, Guzmán tocando de un lado a otro, ojo porque ya entró el Chicharito, puede intentar meter ese gol, se había movido bastante bien el paso filtrado, no dejó que terminara la jugada, Twitch Nobu al buen de Arsenal, falta, falta nada, levántense, aventaron una tortilla y al jugador para que se levantara, esto es fútbol, jueguenle, peleense con todo que además es el clásico de clásicos, cuidado el disparo sin problema alguno, la defensa de la América reventando para no tener ningún estrés en esa área, recibe de manera espectacular el Chicharito con Cogwell que tiene una comunicación excelente, ¡El Chicharito gana! ¡Gol! ¡Ibai lo celebra, mira eso! ¡Gol a ese Chicharito, señoras y señores! ¡Qué jugadas estuvo armando, se bien aguantó la pelota, excelente la comunicación de estos jugadores, como le regresa el esférico al Chicharito, le dijo a este grande, no la podía fallar, no la falló, ¡qué golazo! 3 por 0 se pone el marcador Rubén. Lo que decíamos, o sea, el nuevo intenta, es evidente, cuesta, y cuando vas hacia el frente contra el Selly, contra el National Style, esto es lo que termina pasando, la toca bastante bien, y simple y sencillamente, prácticamente, valga la expresión, se mete caminando para poner el 3 por 0 con un tente de pintura de Guadalajara, le vamos a ver, si no cae más, o hay descuento a la América. Exacto, porque ya estamos en el minuto 74, yo creo que esto es fuera de lugar, Nicody, yo creo que ya es momento de mandar todo hacia arriba, mandar toda la carne al asador por parte del América. Sí, tal vez jugar con línea de 3 e ir con 2 delanteros, pero es que es arriesgarse demasiado, pero ya no hay de otra, no queda de otra, ya vas perdiendo 3 por 0, no hay más, ¿sabes? No hay más. Exactamente, exactamente, o pierdes 3 por 0 o al menos empatas, o pierdes 20 por 0, esas pueden ser las acciones que te esperan después de moverle a las tácticas, entonces el América necesita empezar a buscar las oportunidades, pero sabemos que The Arsenal está y la agarra a su presa y no la suelta y vaya por más y más ahora que se trata de el América quiere empezar a cobrar venganza por parte de las chivas rayadas del Guadalajara ante esa victoria del América, entonces, minuto 81, vamos 3 por 0, favor, las chivas rayadas del Guadalajara, dime, Cody, tengo una pregunta para ti, ¿qué harías? ¿cerrabas el 3 por 0 tomando en cuenta que la diferencia de goles es importante o seguirías yendo hacia el frente? En mi caso, yo seguiría yendo hacia el frente, creo que es la mejor manera de respetar al rival y segunda, creo que Selic tiene todos los componentes para seguir yendo adelante, ¿sabes? Ahora el América está yendo al ataque, está dejando más espacios como podemos ver aquí, Yoko con el chicharito que puede meter el otro, ¡Carolina! Las chivas no sueltan, las chivas quieren, Alvarado se da la media vuelta, quiere pasar entre todos, mira nada más, Alvarado jugando como en la vida real, dice la vibonita, Alvarado jugando como en la vida real, puede ser esta de las chivas, señoras y señores, ojo porque lo quiere intentar todavía de Arsenal Style, quiere mandar a correr a toda su gente, mandar todo hacia adelante a pesar de que ya tiene un marcador 3 por 0, está siguiendo los consejos del buen Cody, mandar todo hacia adelante y meter más goles que es la manera en la que va a respetar al rival, cuidado con el chicharito, puede hacer la pared, increíble, la defensa del América apareciendo, agrega solamente dos minutos al árbitro, señoras y señores, estamos a punto de que termine este encuentro 3 por 0, o puede quedar el cuarto, puede caer el gol, que gol, que gol, el vaquero, aparece el cuarto para las chivas, Malagón dice ya, que termine, Malagón empieza a gritar que ya termine el encuentro, que el árbitro ya le pite, pero es que de Arsenal Style, es un jugador que va por más, ve la oportunidad y no se lo piensa dos veces, que manera de girar, que disparo, el partido prácticamente liquidado, 4 por 0, Mikodi. Sí, ese fue un cheto tiro, chicos, vamos, controló el balón con la espuela del boquín y de ahí a disparar, a colocar y eso, vamos, ejerce un disparo. No mira nada más, se lo dedica a la afición, eh, vaquero, eh. Así termina el encuentro, señoras y señores, 4 a 0, termina el encuentro de Arsenal Style, representando a las chivas y Twitch Nobu, representando a la América, ganan las chivas rayadas de el Guadalajara, esta noche se llevan el clásico de clásicos. Contundente, 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 hasta de tanta contundencia, ya me sabé, 4 por 0, Cody, 4 por 0, Popo, lo que decíamos, Nobu, fue de más a menos, ¿no? No de menos a más, de más a menos, se defendía muy bien, fue perdiendo ahí un poco también la concentración y es que, a ver, yo trato también de comprenderlo, es difícil enfrentarte a Selly, que sabes que es uno de los mejores jugadores y te va mermando, o sea, es paciente, es como un boxeador, te va fajando, no te noquea desde el principio, te va llevando, te va llevando y de repente, pum, acepta los golpes justos, 4 por 0, mi querido Cody, y como lo viste. A ver, como lo mencionas al inicio, creo que Nobu estaba defendiendo bastante bien, muy bien, pero ya después de tantos embates y embates y embates, cayó el primer gol y una vez cayó el primer gol y Nobu intentó ir por un poco más, ir al ataque, ahí se abrieron los espacios y de Arsenal Style no perdonó, aprovechó y vimos este resultado, ¿no? La verdad, Malagón también, hay que decirlo, atajó bastante, Malagón atajó bastante. Sí, yo creo que como en la vida real, Malagón siendo un gran portero, pero sabemos de la calidad que tiene el buen de Arsenal Style al jugar, entraba como el favorito, yo esperaba un poquito más de Twitch Nobu, al menos meter un gol o que estuviera un poco más cerrado, más parejo el partido, sin embargo, bueno, de Arsenal Style demostrando por qué actualmente es top 1 en este torneo y pues bueno, de todas maneras, muy bien jugado por parte del Twitch Soinobu,